Miren lo que tengo aquí Miren lo que tengo aquí Ustedes se acuerdan del chamaco Ustedes se acuerdan de todos los 5 rugidos de tripa Espérate, si De Robo Letting al otro tipo, no, puede ser Miren lo que tengo aquí Ustedes se acuerdan del chamaco En Cuba, en España Que decía que la tenía chiquita y la novia que se acostaba con otros Delante de su novio y cosas así Los del Poliamor, los dos españoles del Poliamor ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? ¿Si le saben al chispo? ¿Verdad que sí? ¿Si? Bueno, se separaron ¡Ups! La relación terminó Yo nunca, nunca dije Nunca pensé que me iba a alegrar Por una separación de otras personas De hecho no me alegra, pero Es como un hack Te lo dije, ¿sabes? El Juan Kunizo Sí, o sea, es el papá de Juan Kunizo ¿Sabes lo que te digo, Pandro? Para Pandro pagar, la renta es cringe Y si te acercita a probatarse Si te acercita en un mando es súper cómodo Mientras juega al Sekiro con su primo gajo No, se venga Tengo su primo gajo y también Están sententos a hablar con un mando de juego de pelea Que incluso con ese mismo mando La que sí se lo violiniza Bueno, eh Tienes razón Tienes toda la razón A ver, vamos a ir por acá Poliamor Termina en desastre Del Green Space Vamos a ver Esto, buah Esto Qué triste historia, amor Con respecto Al tema monogamia Tenemos aquí Yo creo que una vez Le hice una reacción a esta gente Creo Pero no estoy 100% seguro Aún así Los conozco Porque hicieron un podcast Con Deluxe Y creo que fue uno de los podcast Antes del mío Si no me equivoco Estuvo muy cerca del mío Y yo los vi ahí Pero no los reaccioné Tipo diciendo que son felices En una relación Tuve los argumentos De la rubia De la chamaquita de Oca Y están de pinga, macho Tuve los argumentos De Oca De Poliamor Y es terrible La chamaca es alta Retrasada mental Pero bueno Muchos no los llegué a reaccionar Muchos Pero son los que Yo me acuesto con todo el mundo Yo también me acuesto con todo el mundo Mi, 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 mi Saben más o menos A quién me estoy refiriendo Bueno, que esta gente Son súper poligámicos Déjame ponerles un video De todos modos De esta gente Para que ustedes vean quiénes son Yo me conté Unos santaclareños Una vez en Cuba No, la poligamia Porque, o sea Conceptos como el respeto Y la filialidad Y me tenía una mujer ahí De justificar la poligamia Y era como Está bien Eso está muy lindo La del SIA Te la sabes también, ¿no? O sea La del SIA Te la sabes De memoria, ¿no? Y lo otro es que Eran poligámicos Pero la chamaca de la relación Estaba horrible Por cierto Se metía con el pueblo entero La chamaca era Pinga, pinga, pinga Pinga, pinga Y el chamaco No se metía Ni contra el piso Lógicamente Y yo decía Ah, no Lo que yo veo aquí Es que la chamaca Te está cayendo a tarro Te está cayendo a tarro Por todos los costados Y tú por no perder esa relación Le aguantas que se acueste Con 17 millones de gente Para ver si tú también De paso Una vez a la semana Te dan la cuca, ¿sabes? Pero fuera de ahí No veo A que ustedes entiendan A quién me estoy refiriendo Mira Hola, acá están Y hoy tengo ganas De que me conozcáis Un poquito más en profundidad Como muchos ya sabéis Divulgo en redes Sobre no monogamia Y poliamor En la cuenta Es en casa Gracias por esa suscripción Y en cosa de un año Hemos alborotado Un poquito a la gente Porque el mensaje Que mandamos al principio Es un poco chocante Disruptivo Y hay mucha gente Que no Es como de sífilis Y con diroma En mensaje gareño Está preparada Para asimilarlo De todas formas En cada vídeo Que colgamos Siempre intentamos Transmitir un mensaje Y no Bueno, que son poligámicos Mira Hoy mujer liberal Y mientras mi novio Está con su otra novia Dándolo todo en la camper Yo estoy aquí Grabando este reel Muchos pensarán Que no nos queremos O que estos son Los cuernos De toda la vida Pero ¿sabes Que sería una infidelidad Para nosotros? Sergio y yo Aparte de pareja Somos mejores amigos Y confidentes ¡Ah, qué linda! Sí, son parejas Amigos y confidentes Somos tan buenos amigos Que compartimos las ITS Los intercambiamos Un poco como pokémones En mea sífilis Y yo le doy con diroma ¡Wow! Tu con diroma es nivel 3 Te lo cambio Por mi sífilis nivel 4 ¿Sabes? Son como pokémones Paio las ITS Es impresionante Qué lindo Qué lindo Qué lindo Son mejores amigos Y confidentes Se quieren mucho A mí me encanta Cómo es esta gente En redes sociales Aparentan ser Viste Lo más considerado Del mundo Lo más amoroso Lo demás No, si él se puede Acostar con todo el mundo Y yo chévere Yo me acuesto con otros También y todo chévere Todo tranquilo No pasa nada Hasta lo que más Nos pone a hacer En la cama Con otras personas Eso nos da muchísimo borbo Pero en alguna ocasión Sergio se ha sentido mal Y ha tenido celos ¡Ay! ¡No! ¡Qué sorpresota! ¡Wow! El hombre se siente mal De que a su mujer Se le estén cogiendo 27 cabrones ¡Ah! ¡Qué sorpresa! ¡Wow! Tiene que ser una sorpresa Giganteca Celoso era Sergio, boludo El celoso era Sergio Entonces dejo de quedar con él Y me centro en fortalecer Nuestra relación Imagínate Que estigo quedando con el chico Para hacer frisky frisky Y le digo a Sergio Por ejemplo Que he quedado con una amiga Bueno, ya más o menos Están viendo por dónde van Ya más o menos Me llamo Sergio Y la tengo pequeña Y en el último mes He tenido dos crisis de pareja Hemos estado a punto de romper La tiene pequeña Por eso Soy literalmente Niño de primaria Pero en vez de intercambiar Cándote Pokémon Cambian y te dicen Literalmente es eso Literalmente es eso ¡Qué machista! Sí O sea No sé si eres nuevo aquí Pero sí Somos tremendamente machistas No sé qué te sorprende Pero bueno Con Olga He estado a punto de romper Con Águila Se me ha roto El cristal de la furgoneta Bueno Ya más o menos Entienden por dónde va La cuestión Ya más o menos Entienden por dónde van Este tipo Bueno ¿Cómo que se les rompió Se les rompió el cristal De la parte de atrás De la furgoneta Esto es una especie De mensaje o algo así No lo estoy captando Ya más o menos Entienden por dónde va La cuestión Ya más o menos Entienden por dónde van Este tipo Siempre dice Hola, me llamo Sergio Y no la tengo pequeña Pero la sociedad me hizo ¿Qué? ¿La tenía o no la tenía pequeña? El tipo decía que la tenía pequeña En principio Pero después le decía Que no la tenía pequeña Y ese tipo tiene Ese cabrón tiene como 30 años ¿No? O sea A los 30 años La sociedad te había hecho Creer algo Eso yo lo espero Para una persona de 15 años ¿No? Cuando tenía 15 años Yo pensaba que Pero con 25 Tú no tienes tus ideas claras Ay mi madre Sergito ¡Sergito! A ver ¿Dónde está el video Que yo he estado Ahora mismo lo tenía abierto Pero Si le doy para atrás Sale ¿No? Vamos a ver si le doy para atrás Sale ¿O no? Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Los poliamorosos No entiendo el tema De presentarte Diciendo el tamaño De su pene ¿A quién le importa? A ver Es cierto Que es un poco raro Que se presente diciendo ¡Hola! La tengo pequeña Pero es como bueno También se presenta Directamente como Eh Diciéndote que a su novia Se la cogen más gente ¿Sabes? Está diciendo cosas Que creo que son peores Que tenerla pequeña ¿Sabes lo que te digo? Y si tú la tienes pequeña Hombre Tú no eliges Tenerla pequeña o grande ¿Sabes? Tú vienes con una skin Predeterminada Y esa No es como Skaring ¿Sabes? No le puedes meter Bueno, hay gente que sí Pero es para cortársela ¿No? Pero este señor Te está diciendo Directamente Se están cogiendo A mi esposa Entonces ya no me sorprende Ni que me diga Que la tienes pequeña Me sorprenden cosas Como que Se lo toma normal Que se cojan a su esposo Yo no estaba bien Porque son súper cool Y son súper modernos Vale, hasta que reflexione Bueno Que se quieren mucho Y que son incapaces De romper Porque ellos Evidentemente Tienen una mentalidad De colmena Y pueden vivir En ese tipo de ambiente Y pueden acostarse Con otras personas Sin involucrar Sus sentimientos De una manera negativa Y todo esto Toda la paja mental Esta Vamos para allá Vamos para allá Hemos roto Teníamos un vídeo De más de 7 minutos Explicando los detalles De por qué habíamos cortado Pero al final Hemos decidido Cortaron Cortaron porque a tu novia Se la estaban ventilando 27 cabrones Porque se la cogen Tres negrones Y luego cuando viras Cuando va a coger contigo Ya no siente nada Ya tiene el bollo En tu mesillo Por eso rompieron Por el amor de Dios No me lo tienes que decir tú Es que yo me ría De que rompieran Es que para mí Nunca tuvieron una relación ¿Sabes? Entonces No sé qué fue Lo que rompieron Mira si sale la novia Si sale la novia En algún momento Aquí en este vídeo Cogiéndose un negro O estando con un negro Rompió con él Y ahora está con un negro No sé cómo voy a reaccionar Y nunca hubo una relación Hay una cuestión De conveniencia Ahora mismo Que ustedes han creado Un negocio Alrededor De esto De la poligamia Y todo eso Pero ustedes nunca Fueron pareja ¿Sabes? Dice Lejos de lo que puede parecer Esto ha sido extremadamente Duro y doloroso Para ambos Pero no entiendo Cómo puede ser Duro y doloroso Si ustedes dicen Que fortalecen Su relación Y que la gente Que no practica La monogamia Yo he estado En una especie De relación Más o menos así Diría Pero no en una relación O sea He estado cogiendo Con una chica Que fue amiga La típica fue amiga Que estamos aquí Sin camos Y ya está Y ella va por ahí Y después se coge Otro cabrón Y después vienes aquí Y me dicen Vamos a ver pollo Ni estar o Aries Con condón Y tolete Si quieres te puedo besar Pero ni estar o Aries Que voy a meter mi lengua Ahí estamos locos Condón y fuego ¿Sabes lo que te digo? Y estaba en ese tipo De folleteo Con alguien Y cuando ella Encuentra un novio fijo Que dice No es que mira Quiero respetar a este novio No sé qué A ver Métela Ya está Pero no Después no vengo Y te digo Terminé con no sé qué ¿Cómo que terminé? ¿Tú no tenías nada Con esa persona? Tú estabas cogiendo Cabrón ¿Cómo que terminaste? ¿Terminaste qué? Retrasado Tú estabas cogiendo Con esa señora Y esa señora Se acogió a otro cabrón ¿Qué relación es esa? No es que era nuestra relación Porque era una relación Bueno mira como acabaste Pintándote el pelo de azul Terrible Pues simplemente Es que no está preparada Para hablar de esos temas De todo esto O sea Ustedes eran la demostración De que la poligamia funcionaba Hermanos Yo es que de verdad No entiendo Asumirlo en un breve vídeo Y dejar el tema zanjado En primer lugar Aclarar que nuestra relación Ya estaba mal Antes de que conociéramos a Pero eso no era lo que ustedes decían Yo en todos los vídeos Que me vi de ustedes Porque me vi algunos vídeos Para reaccionarlos aquí Y yo decía A esta gente Los tengo que reaccionar Pero te quedas así Y tú dices Los reacciono Yo no sé si alguna Yo los reaccioné alguna vez Porque no me acuerdo Pero sí los he visto No los voy a mentir Yo los he visto Yo alguna vez Le llegué a hacer una reacción A ellos Ahora no recuerdo No La poligamia funciona Si ambos están de acuerdo Men Es que ambos no están de acuerdo Tú no No Mentira Siempre En una relación Siempre hay una persona Que da más que la otra persona Siempre hay una persona Que se involucra más En la relación Etcétera Etcétera Dime tú Que tú seas el que más te involucra En la relación Que la otra persona Las relaciones muchas veces No se jugó Un juego de tira y afloja Y muchas veces funcionan Porque uno Casi siempre hay alguien Que tiene una especie De situación de poder Sobre la otra ¿Sabes? Siempre uno Suele desarrollar más Afecto por otra persona Y muestra O no tantas muestras De amor y tal Y tal No le encajan No le encajan a otro Entonces Dime tú Si a esos problemas De relación Además le añades Que se están cogiendo A tu novia Men Por favor Por favor Dime tú Vamos a tener una relación Poligámica Y ambos estamos de acuerdo En un principio Pero tú no te metes Ni con el piso Y tu novia Se están metiendo A 17 cabrones O tu novia No se mete Ni con el piso Y tú te estás metiendo A 17 cabrones Que no A 17 cabronas Que eso no va a pasar así Siempre va a ser la hembra La que va a foder Y tú ves que tú no Ves ahí Pinga, 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 pinga El negro, el otro El flato, el bajito El alto, el feo El guapo, el otro El otro El tipo con dinero Y se estás poniendo Todo el tiempo A coger con gente Que pueden plantearle Tener una relación Serio con ellos Y tiene una situación 37 veces mejor Que la tuya El tipo es más alto Más guapo Más listo Más rápido Más fuerte Más feo Más lindo que tú Y además tiene dinero Y le dice Oye yo quiero una relación Seria contigo Vas a venir Hasta donde estás tú Y bueno En caso de que la chamaca Le guste más a otro tipo Vas a venir y te va a decir Bro yo creo que la relación No funciona No sé qué No sé qué cuánto Y te va a terminar De forma romántica Y luego se va a ir Con ese señor A las dos semanas Lo vas a ver ahí En Facebook Con el tipo cabrón En un Lamborghini Y tú vas a decir Ah está bien Entonces estás exponiendo A que tu novia Se esté relacionando Con tipos todo el tiempo Que a lo mejor Se va con ellos Y tú esperas Que ese tipo de relación Funcione Bro lo siento Hay que tener No sé No sé Hay que tener Muy pocas luces Realmente Bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola soy Rick Y la tengo pequeña Pero no soy burro Ah bueno Una pena Cada vez me doy cuenta Que la poligamia Sobre todo Es un tema biológico Más que cultural Claro bludo Es un tema de naturaleza humana No no funciona así La poligamia La polifamia Funciona en grupos de sexo Realmente No le sabe Ya Tengo un amigo polígamo Hace 11 años Y está bárbaro No existe No exige Que tiene No existe Que tiene una novia Y son polígamos Es una especie De amistad con sexo Pero grupal Lo entiendes mal Ya Todo lo que entendí Es que tienen conorrea No Yo no me voy a meter en ese ser No Estás loco No 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 Monogamia o nada Fuego con una chica La chica fue conmigo Y ya está En el momento que me enteres Cada quien más Aquí en la relación Puerta contigo ¿Qué es eso? Poligamia Estamos locos Estás locos Me gusta no tener Gonorrea Sífilis Tafilocococos Condiloma Sida Viruela Del mono No estoy bien De verdad que estoy muy bien Con mi vida Prefiero no coger Antes de tener una relación polígama El poliamor Es puro cine 3D Es que es una locura El poliamor funciona Viendo no por el porjado Ya está ¿Qué poliamor es él? Estamos locos aquí Esos son cosas de gente Que no singa Eso es en serio No te cogen Eso es No te metes ni contra el piso Y eso te parece una buena idea Porque eso te parece mejor Que no coger nunca No Me hago una tremendísima paja Me hago una tremendísima paja Viendo Biblia Black Y me siento mejor Que intentando desarrollar emociones Por alguien que se lo está cogiendo otro tipo Ja Yo no Yo no soy poliamor Espero Pero lo entiendo Y lo dejo ser Por eso soy liberal Y no conservador A mí no me sirve A mí no me sirve Pero si a él Le sirve No a ver Una persona viene y me dice Voy a entrar en una Por cierto que da el sumer Voy a entrar en una relación poliamorosa Métele Yo no le voy a decir que no lo hagan Y le voy a decir Uy eres guía Y le voy a sacar una cruz Arde en la llama del infierno No hombre Tú puedes hacer lo que tú quieras Con tu bollo Con tu culo Puedes hacer lo que te salga de la pinga A ti Yo no me voy a meter en su vida Otra cosa es que lo voy a hacer yo Si él me viene Y me pide un consejo Le digo Bro no te metas en eso Tengo una relación normal Y si no vas a tener una relación normal Pues no tengas nada ¿Sabes lo que te digo? Una relación de toda la vida Monogamia o nada Monogamia o extinción ¿Entiendes? Es el consejo que yo le daría A una persona que la quiero Si la persona no me importa Haz lo que te salga de la pinga A ti Métete toda la conorrea que tú quieras Me ponen cook Ni sabes mi vida Yo no estoy hablando de ti Yo estoy hablando Del supuesto caso Que tú me estás presentando Yo de ti no sé nada Evidentemente Rico colo se la come Rico colo se la come No te calientes con la gente Que te digan cook En los comentarios Porque al final esto es internet Y van a dar chucho Y van a decir lo que sea No te lo tomes en serio Nada que la poligamia no funciona ¿Quién lo diría? Algunos dirían que son Que es como el comunismo Y he visto un montón de gente Super poligamia Métale Hagan con su vida Destrócense la vida como quieran Imagínate tú No pues Águila Ella no ha tenido nada que ver Con los motivos de nuestra ruptura De hecho Olga Me animó continuamente A que yo conocera a Águila Ya que ella quería quedarse soltera ¿Estás loca por salir de ti? Lo que pasa Que por miedo e inseguridades No se atrevia a dar el paso De dejarme La otra dice Que el que tiene miedos e inseguridades Es este Esas son palabras Que ellos siempre van a utilizar Es que todos tienen miedos e inseguridades Che Yo quiero que mi mujer sea para mí nada más No por miedo e inseguridades Que no quiero tomar lechita de nadie Y ya Exacto Yo no quiero pasarle la lengua por la vagina Y que tenga sabor a semen de otro cabrón ¿Entiendes? No Estamos locos Está así de simple ¿Sabes? Sí Ya lo sé Soy un viejo Sin entender Solo me causa gracia Me afectan pocas cosas Y son de realidad Bueno ya está Entonces no te calientas No 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 te la compliques tanto No te pongas tan loco No te pongas No Es sencillo mi bro Es así de simple Pero bueno Vamos para allá Cuando éramos pareja Teníamos una serie de pactos Y acuerdos Que fueron respetados Siempre En todo momento Tanto por mi parte Como por parte de Olga O sea Que ustedes dicen Que nosotros somos Los que tenemos limitaciones Pero ustedes tienen pactos Y acuerdos Loretta Tienen que firmar Un contrato y todo Para tener relaciones poligámicas ¿Qué les pasa hermano? Esto es más sencillo Mi brother De verdad Esto es más Lo único que no tienes que hacer Es cogerte a otro cabrón Es el único pacto que tienes que hacer Lo que pasa es que No se aguantan las ganas El fuego uterino No se lo aguantan Y se quieren coger a otro cabrón Uno siempre tiene inundaciones En una relación O sea Tú estás con tu novia Medio normalía Caminando por la calle de mano Y pasa una señora 90, 60, 90 Por el lado tuyo Y uno dice Cojones Claro que quisiera coger con ella Pero hay una cosa Por encima de mis instintos naturales Que es Conceptos como la moral Y el respeto Hacia mi pareja Y eso me impide Coger con esa persona Además de que probablemente Yo le diga La señora me mete una galleta Por acosador ¿No? También puede ser Entonces En principio El único pacto Que tienes que tener Es no coger Ni exponerte a situaciones En las que otra persona Pueda coger contigo Ya está No es tan difícil Es lo único Que tienes que respetar Más sencillo Es de loco miro Vamos allá Aquí no hay víctimas Ni culpables Ni buenos Ni malos Ni team No aquí hay 20 humos Es lo que hay aquí 20 humos Ni team Sergio No es una guerra Simplemente tenemos Formas distintas De concebir el amor Entonces todo el humo Que nos vendieron antes Diciendo que No es que No entendían bien Que ustedes Eran la pareja perfecta Porque se llevaban muy bien Y se comprendían todo Y hablaban todo Dentro de ustedes Y todo Eran la pareja perfecta La pareja perfecta Eso no Ellos no siguen Al amor Sin etc Al final es su vida Y sus consecuencias También El problema real Es que agarren el estado Para destruir Una institución Tan importante Como el matrimonio Que ha sido Un proyecto de ensayo Estoy de acuerdo En eso que estás diciendo Papá Persona muy apasionada E intensa Y no te diste cuenta Antes boludo Antes de vender Todo el humo Que vendieron Antes de vender Toda la pila Vayan y véanse Porque yo lo escuché Y lo iba a reaccionar Se los prometo El podcast de Deluxe Yo lo escuché Y yo Yo me decía No se puede decir Tantas andeces por minuto Lo que pasa Es que en mi cabeza Estaba a decir Cómo a Deluxe Se le ocurrió Invitar a estos Vendehumos Porque Porque es dinero Porque van a visitar Los mongólicos Ser un podcast También entiendo Corte de qué va Deluxe Él va de invitar A gente que son virales Él va de hacer Cosas que sean virales Ni siquiera Creo que Pocas Las reventó mucho Ni nada Pero yo me quedé Escuchando Y yo Pando Hace unos días Oí a alguien Diciendo a Biden Papá Porque dice Que el Estado Es como tu familia Es que No se puede decir Tantas tonterías Imagina decirle A Fidel Papá Tantas tonterías Bueno Lo contrario A lo que está diciendo aquí Lo van a escuchar En el podcast Es que la gente No entiende Nosotros somos La pareja perfecta Cogemos con todo Ella coge con todo Hacemos de todo Y no pasa nada Porque no Y la tipa Cuando le preguntaron Por el body count Dijo que tiene 5 Nada más de body count Claro Claro Por supuesto Nos entendemos Y nos comprendemos Y yo me quedé así A Dios mío No duraron ni 3 meses Ni 3 meses duraron Y necesito que mi pareja Me demuestre Ese mismo afecto Que yo doy Olga por su parte Es una chica Mucho más calmada Y tranquila Y necesita mucho espacio Y libertad Queremos que quede muy claro Que nuestra ruptura No ha tenido nada que ver Con la no monogama Porque cada uno Es el conteo De cadáveres Básicamente Gente que se ha cingado La cantidad de gente Que se ha cingado De hecho Ustedes han visto Hay un video Donde ellos se dieron un beso El tipo le da el beso normal Con los ojos cerrados Como sintiendo La pasión De besar a tu pareja Y la tipa No hace nada Y la tipa Lo besa con los ojos abiertos La tipa Que le está besando Y está mirándote a la cara Besa como una psicópata Yo me entero Que mi novia me besa así Y también Esa mujer me va a matar Mientras duermo O algo La tipa besa Con los ojos abiertos ¿Quién hace eso? No lo entiendo A mi hago con el poliamor Igual que en relaciones monógicas Yo te digo Que la poligamia funciona Porque yo tengo Una relación perfecta La cual estoy rompiendo Ahora mismo Por sabe Dios Qué cosa Porque no No quieren decir Absolutamente nada Pero La culpa no tiene Absolutamente nada que ver Con el Es culpa del capitalismo El poliamor Ni nada de eso No tiene nada que ver Con celos Con inseguridades Nada que ver Es que está de loco Esto es de loco Ustedes de verdad No pueden ser tan ben de humo Yo quiero ver A ver Vamos a ver lo que sea Corta Porque hay problemas De compatibilidad En las relaciones monógamas Pasa exactamente Lo mismo Seguimos apoyando Y creyendo en la no monogamia Y vamos a seguir divulgando Sobre ello Desde esencia salvaje Tanto yo como Olga Por otra parte También podéis seguirnos En nuestras nuevas cuentas Claro, sí, sí, sí Vamos a seguir en todas tus cuentas No te preocupes Olga prefirió La anaconda negra Se veía venir Qué caro Un poco previsible Se veía venir Es obvio que el poliamor No es del todo fiable Se veía venir Obvio Total Yo creo que la gente En el fondo sabe Que todo esto Es pura venta de humo Ahora vamos a ver Qué dice Olga Con respecto a la ruptura Vamos a ver Qué dice Olga A ver Anunciando nuestra ruptura Muchas y muchos Estáis esperando Que yo también Haga el mío Y de mi versión Pues bien Ha llegado la hora Que sepáis mi verdad Según veo yo las cosas En una separación Como en la vida misma No hay ni buenos Ni malos Los extremos Sí, sí hay malos Sí hay ¿Cómo no hay malos? Claro que es bueno Y claro que hay malos A veces no A veces Simplemente La relación no funciona Pero hay veces Que sí hay buenos y malos ¿Cómo no hay buenos y malos? Los radicales Jamás son sanos Dios mío No está diciendo nada Y nadie debería Posicionarse En un bando Ni en otro Ya que es en el centro Donde está el equilibrio Y donde yace Gran parte Amiga Que no funcionó La poligamia en ustedes Que no funcionó Pero sí que es tan fácil Como que síguelo Cogiendo Síguetelo cogiendo Y ya No es tan fácil Como seguir cogiendo Esa es la otra Man Esa es la otra No había caído aquí Fíjate Ahora que trajo eso ¿Por qué terminaron la relación Si ustedes cogían Y se supone Que creen en la O sea A ver A ver Tú tienes una novia Que se supone Que quieres con la vida Y ella te quiere a ti Con la vida Porque se aman Y son el uno para el otro Y tienen una relación polígama Donde coges con otros cabrones Termina tu relación Con esa novia Síguetela cogiendo Si ya eran polígama A un principio Y ahora vas a tener una relación Con otro cabrón Y vas a seguir siendo polígama Sigue cogiendo con tu ex Sigue en una relación polígama Y se siguen queriendo Sigue se cogiendo Cabrón Digo yo No O sea Remember Es más Yo creo que es más fácil Seguir cogiendo con tu ex En una relación así polígama Que en una monógama No lo sé Se ve mejor pareja el pandro Con la gata Que esos dos Terrible El mundo es un color de grises Pero a veces Si hay negros y blancos ¿Por qué no se siguen cogiendo? Si la poligamia es Cogerte a otro y ya O sea No des más vueltas Porque es lo que no funciona Yo es que de verdad Estoy No lo sé De razón Desgraciadamente Nuestra sociedad actual Siempre tiende a polarizarse O blanco O negro Ustedes dicen que la monogamia No funciona Que es lo que sirve La poligamia Dios mío Y ver que se meten En estas tonterías Que ya desde hace décadas Está demostrado Que son métodos fracasados Que la mejor cultura De la historia Se formó con familias Conservadoras Que daban todo Para la siguiente Básicamente Para mí es Matemáticamente imposible Criar un niño En una familia polígama Y que no crezca Con un millón de traumas Para mí es Matemáticamente imposible Que un niño Tenga en la cabeza Que su mamá Se está cogiendo A 37 tipos Que no son su papá Y ese niño No crezca Con 47 traumas Es imposible Que no suceda Imposible Para las siguientes generaciones Es así Pero bueno Hay quien me dice Por ahí Que está leyendo Puede ser No lo sé Aquí no voy a asegurar nada Porque no tengo idea O buenos o malos Pero para nada Lo comparto ¿Quién ha hablado De buenos o malos? Lo único que estamos diciendo Es que su vendedora De humo poligámica No funciona Ya está Es lo único La mayoría de veces Tan solo ha habido Dos personas Intentándolo hacer Lo mejor posible Y aunque las cosas No hayan salido Como querían Deberían respetarse Y quererse ¿Y quién ha dicho que no? Hay veces Y hay veces Puede que simplemente No funcione Otro escenario Que de un lado Deba ponerse The weekend Save your tear Para mostrar Quien tiene la culpa De que fallara todo No Nadie ha dicho lo contrario Esto no tiene nada que ver Con que ustedes han vendido humo Y lógicamente Todo es tóxico Excepto lo objetivamente malo ¿Sí? Todo, todo, todo Los celos En una relación monófita Todas esas cosas Son tóxicas Todas esas cosas Son tóxicas Pero el mal absoluto Realmente no es tóxico Yo no entiendo Como Y tú las preguntas Yo estoy seguro Que a esa gente Tú las preguntas De cómo ningún funcionan La mejor cultura Es la de occidente Y el que diga lo contrario Le veo la salida Del stream a las 5 Como loco No tiene nada que ver Ya, no dijo nada boludo Es el último vídeo Porque antes Claro, antes estás ocupado Viendo el stream No dijo nada No dijo nada Absolutamente nada Y ahí están todos los riz Todas las Cuántos seguidores lograron 146 Eh bueno No llegaron a tanto No llegaron a nada A crecer tanto Y yo creo que a partir de ahí Ya probablemente Empiecen a bajar Igual nunca tuvieron Tantas, tantas Creo que nunca tuvieron Tanta repercusión Ya, 603 mil 215 Bueno, más Para ser Instagram No es tanto Para mí lo que pasó Es que esta Se puso celosa De la otra No sé cuánto Otra Y ya está Porque él Parece que estaba Saliendo con esta Hola, me llamo Sergio Y no me preocupa Tenerla pequeña Sí que me preocupa Qué pasaría Si me muero hoy Por eso Esta es mi vida Y ya estamos Colgados En mitad de una cascada De los alpes Ah, y esto es lo otro Que te venden La vida perfecta No sé qué Mira aquí Aquí la vida perfecta Esta es mi vida Mi vida perfecta Y después aquí arriba Ah, ¿dónde es? Es este Hola, me llamo Sergio Y no la tengo pequeña Pero la sociedad No, no ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Hay uno en el que se empieza El tipo está viviendo Un camper ahora Y empieza a llorar Porque ha tenido Un mes muy malo Muy malo A ver Hola, me llamo Sergio Y la tengo pequeña Y en el último mes He tenido dos crisis de pareja Hemos estado a punto De romper con Olga He estado a punto De romper con Águila Se me ha roto El cristal de la furgoneta Tuve un pequeño accidente Y reventé Toda la llanta Y el neumático O sea Por un lado te dicen Que viven la vida perfecta Y por otro lado También te dicen Que como todo ser humano Como todo ser humano Tiene vida Tiene cosas malas en la vida Es que es de loco macho Es de loco Pero no Entiendo un poco La contradicción Si el chamaco viene Y me dice Que está pasando Por una crisis monetaria Y que no tiene casi dinero Y que está enredado Y que no sé qué Y por otro lado Es como que estás de vacaciones Todo el tiempo Y ahora tienes una crisis de dinero No sé Igual reunir dinero Y si realmente No te puedes dar ese lujo No te lo des Porque es más importante Vivir y comer ¿Sabes lo que te digo? Hay prioridades en la vida Pero si no es eso precisamente No encuentro la contradicción aquí Sin ella El reflejo claro De que estar personas Solo quieren vivir De sus propios deseos Es loco bro Ahora Yo les voy a decir una cosa ¿A qué persona Ustedes respetan más? A los que vimos anteriormente O a este chico Yo los voy a traducir No sé si vieron este reel Pero este reel Me parece muy bueno Esta es una típica Chica de TikTok Que le va a preguntar A este chico Miren Me puedes Lo que le dice Es que si la puede puntear Me puedes O sea Dar un Una evaluación Digamos Y él le dice Estoy casado Yo no te voy a dar Ningún tipo de rating Bueno pero Si tú no estuvieras Si no tuvieras una esposa Vamos Yo te daría un uno Le dice él Y él le dice Incluso me parece Un poco Incluso me parece Que estás un poco Desesperada La persona más importante En mi vida Es mi esposa Ella es la número uno Yo creo que este tipo De personas Se respetan mucho más Y se da Y radia muchísimo más Respeto que un tipo Diciendo que está feliz Mientras se cogen A su esposo Evidentemente Yo creo que no hay Una persona Solo a la falta de la tierra Racional Mínimamente racional Que prefiera una relación Poliamorosa No lo entiendo Van a respetar mucho más Y la gente La respeta mucho más Que el otro pendejo Que va por la vida No yo tengo una vida Perfecta Poliamorosa Y después Me dejé con mi novia No sé qué Porque no sé qué más El poliamor igual funciona No sé qué Y después tuve un mal día Porque choqué mi auto Porque no sé qué Es como Loco o sea Ponte de acuerdo Mi bro Ponte de acuerdo Yo también me puedo Tomar unas vacaciones Y grabar todo Para decir Que vivo la vida loca El problema Nada me escringe El tipo podía seguir el juego Que el tipo podía seguir el juego El juego de la tipa Después coge 17.000 reproducciones En TikTok Tu esposa ve eso Y te buscas un problema De relación El tipo lo hizo perfecto Viene y dice Estoy casado Dame una puntuación Nada Estás desesperada Ponte también mi esposa ¿Sabes lo que te digo? Y ya está ¿Sabes? ¿Cómo que no? Lo hizo perfecto Su esposa ve eso Y dice Cojones Ahora te respeto Como hombre ¿Entiendes? ¿Cómo que seguir el juego? Seguir el juego a esa mujer En internet Para que tu esposa lo vea Después te buscas un problema Por una estúpida Que te encontraste en TikTok No comas penga tú ¿Toma después es si me rinde el dinero Después para siquiera mantenerme Vivir así no tiene ningún sentido Es absurdo Es absurdo No O simplemente venderte humo O seguirte vendiendo humo Yo te agarro Mis vacaciones en España Si tu relación se termina Por un video De insta Tu relación no vale nada Loco ¿Cuántas novedades has tenido? Te premio yo El día En que tú tengas una novia Y tu novia no te arme No te estoy diciendo que se acabe Pero un drama te arma Y no te arme tu novia Un drama Porque tú estás puntuando A una jeva En plan ¿En qué tan buena está? En la calle Llevo 15 años con mi novia Lo voy a coger con pinza Tu novia no te va a armar Un drama a ti Si te ve a ti Puntuando a una mujer en la calle Diciendo Yo te veo como un día Estás buena ¿En serio? No Claro Y te digo Yo me la paso bomba Mira mi vida Me voy pa' aquí Me voy pa' allá Viajo Ya me he encontrado Una mujer que no se ponga A hacer eso por eso Solo la falta de la tierra Viajo pa' aquí Viajo pa' allá Es que esa no es mi vida No es mi vida Pero de la misma forma En la que yo tengo a mi novia Y a mi novia Viene un cabrón En la calle Y le dice Mira estoy buenísimo ¿Cuánto me das del 1 al 10? Y mi novia va y le dice Yo te doy un 9 Estás bueno Tienes el brazo fuerte Y le digo Puerta Pa' pingón ¿Qué haces tú aquí? Estamos locos Es que Este tipo de cosas De verdad Son de locos Y el tema del poliamor No las mujeres Yo también se los amo El que tú haces Baboseando a otro tipo En internet Estamos locos aquí Tú estás mal de la cabeza ¿Qué piña te pasa? Sobre todo Yo creo que ya Hasta esta gente Ya me es más extremista Así que Eran los que estaban rompiéndola Ya quedan en puro humo Ya quedan en puro humo ¿Qué tal Grace? Grace Te voy a hacer una pregunta También es muy equité Por lo general Los poliamores son Por una General poliamor Son para una de las parejas Aparte Por lo general O lo comparten en pareja O solo uno de ellos Está en esas vainas Los celos son ineludibles Los celos son ineludibles Nadie escapa a los celos A ver Grace Tú Estás Tienes una relación Con un novio Y viene tu novio Y te lo encuentras En TikTok Caminando por la calle Viene una señora Y le dice a tu novio ¿Cuánto me das del 1 al 10? Tú estás casado Con ese tipo Tú eres su esposa Y la madre de esos hijos Y ves a tu esposo Padre de tus hijos Diciéndole en TikTok A una mujer Que está buenísima Porque la tipa le dijo ¿Cuánto me das del 1 al 10? El tipo diciendo Fua, yo te doy un 10 Mira que clase de culazo Tú sigues en esa relación Con ese tipo O mínimo no hablas Más un drama Es el señor ¿Cómo lo ves? Pero si fuera siempre Va a haber gente Más guapa o guapa que tú Tú eliges a una persona Por otras cosas A ver Claro que va a haber Gente más guapa o guapa que tú Evidentemente Claro que va a haber Y es innegable E inevitable Que tu esposa O tu novia Vea a otro tipo Que está bueno Y diga Fua que bueno está O tú la veas Y diga Fua que bueno está Eso pasa Pero otra cosa Es que te lo diga Así a la cara ¿Entiendes? Una cosa es que tu esposa Pase por al lado De un señor Que está buenísimo Y otra cosa Es que te diga Mira cómo bueno está Ese señor Me lo quisiera coger Me transforma En correr Corre el corso Torturo a las dos Y el tipo la gastro Es que eso es una locura ¿Qué es eso? Ah que gente Aguéntese en una relación Estamos locos aquí Yo sé que el tipo está bueno Pero tú no tienes que ir A coqueter con nadie Tú me tienes que respetar A mí como tu pareja También va en Como lo dice Puede decir que es guapo Y no va a obviar Yo no le digo a ninguna mujer Que es guapa A ninguna mujer Si estoy en una relación Yo no le digo a ninguna mujer Que está bonita Para evitarme esos problemas Porque los he tenido Para evitarme esos problemas Nada Y si mi novia Es que las mujeres Te hacen esas preguntas Yo una vez a mi novia Le dije Wow un día me gustaría Estar contigo Con unas medias panties Que te pongan Las típicas medias panties Y mi novia me dijo Como esta Y se encontró una chica En la calle Que estaba buenísima Tenía las piernas buenísimas 37 veces mejor que mi novia Y le tira fotos A la chamaca Y me pasa la foto Y me dice Mira Así como esas medias panties Y yo Si así como esas medias panties Y después me empieza A comentar sobre la chica Para ver que yo le decía Y me decía No Y la chica como la ve Así las piernas Le quedan bien Está muy flaca Está muy gorda Y yo Yo dándole vuelta Y dice Porque yo veo así Las piernas como flacas No no me Estaba tres veces mejor que mi novia O sea Me dice Yo lo veo así como No me gusta demasiado La chica A ti te gusta No se que Y Eso Tú no se lo contestas No si está buena Listo No coges en 7 Pero el problema Es la tipa que está loca No es que las mujeres Son así La gente se pone celosa Todas las mujeres Están locas Imagina tú Que mujer no te va a amar Un drama por eso La que no te va a amar un drama Por eso Revisa la que tiene pito No se Llámame loco Yo nunca he estado Con una chica tan madura Realmente Pero bueno De la misma forma De la misma forma En la que yo veo a mi novia Diciendo que le gusta Otro tipo Digo Que es esto Que estamos haciendo aquí Estamos locos aquí Por qué razón Tú le vas a generar Ceros a tu pareja No hombre A lo mejor soy yo Que estoy traumatizado Pero yo no haría esas cosas Realmente Yo No lo veo No lo veo No lo veo Estamos locos Pandro Viste el nuevo trailer De la película El señor de los anillos Que sale en diciembre No lo he visto Es por lo veo Realmente me la pena Mujer que jode Mujer que no jode es hombre Mujer que no jode es hombre Pero de todas Todas Yo no sé Yo no sé Si tu relación Es la más La más La más madura de la tierra Por eso yo no lo veo Como madure Para mí creo que es algo Intrínseco A la psique humana Eso es cero Pero bueno Yo No me quiero hacer maduro ¿Sabes lo que te digo? No tengo que Que hacerme maduro Yo Para mí las cosas son como son Estamos locos Tú me tiras Me tiras eso Haciendo mi novia Y estás pa' la pinga Dura dos minutos Dale pa' la pinga Es que me la pelas De una película de señores a mí Ahora Le hizo Peter Janssen Después la vamos No estoy pa' eso ahora He estado un poco Traumado Aquí te Entiendo tu punto Pero sí creo En la gente de doble Confiar en su pareja Y también hay que tener Un respeto mutuo Para mí hay que tener Un respeto mutuo Estamos locos A mí me tienes que respetar Como pareja De la misma forma Que te voy a respetar Yo estoy como pareja Igual que todos los pasajes Estos de No voy Noche de chicas a la discoteca Y yo Ya voy con ustedes No no Voy yo sola con las chicas Coge los maletines Y vas pa' el pingón Que noche de chicas Vas a por ella Sin gato 27 cabrones Que noche de chicas De quien tú vas a estar En una fiesta Con noche de chicas Estamos locos Aquí yo Nos volvimos locos Ale pa' la pinga Que cojones Noche de chicas Ni le hagas un pingón Mi bro El que aguante eso Le están metiendo 47 millones de tardarro Y el tipo No lo quiere aceptar A ver Nunca tanto Pandro Vas conmigo A salir Si no vas conmigo A salir Puerta Una cosa es que Vas a una cafetería A un puto Mcdonald Con una amiga A merendar Cool Noche de chicas Sin las parejas Tranquila He visto demasiadas cosas En discotecas de noche Como para aceptar eso Pandro Estás exagerando muchísimo Totalmente Yo no salgo A ningún lado Yo no salgo A noche de chicos A ningún lado Pandro Yo no te engaño Dame besos Yo no salgo A ningún lado Porque voy a estar Con una chica Que de pronto Disfruta de ir A noche de chicas La gente va A discotecas Y a los bares de noche A coger A follar A ligar Que haces tú En una noche de chicas Que tú te crees Que hacen una noche de chicas En una discoteca Y de pronto Se viste súper sexy En el discoteca Ah no no También Encima también Te tengo que aguantar el tarro Y no Pandro Que está traumatizado Ah también Cool Lleven sus relaciones Como quieras Van Helsing Detestable Mariano Rodríguez Dice por acá Tú saldrías con Gabo Sin sus parejas O sea Obvio Ustedes son parejas Pero fuera de eso ¿No? Tu mujer puede ir a comprar el pan Y el camino se puede coger A cualquiera Si es por eso Ahora No se trata No se trata De cohibir a tu mujer Y que no salga a ningún lado Bien No se trata de eso Si una persona Te va a pegar un tarro Ojo Yo no le estoy diciendo Que no puede salir A la discoteca Ella puede salir A la discoteca Pero no en una relación Conmigo No se trata De cohibirle Y evitar hacer cosas Si una persona Te va a pegar un tarro Te va a pegar un tarro Como sea Haz lo que haga Tú no vas a evitar Que te pegue un tarro Porque eso va más En la moral de la persona Que en las oportunidades Que tú le dejas o no Si la persona Es una mierda De persona Te va a pegar un tarro Como sea Yo no le estoy diciendo Que no puedo ir A la discoteca Ella puede ir a la discoteca Pero aquí no vires más O sea Sales a la discoteca Y se acaba la relación Yo no te voy a agarrar Por el brazo No te voy a decir Que no puedes salir Sal Sé libre Aquí no vuelves más Yo soy libre De terminar contigo Aquí ahora mismo Porque yo entiendo Que si tú vas a una noche De chica Lo que quieres es coger ¿Entiendes? Entonces no es un Dale la oportunidad Que coja Es que sé que quiere coger Con otra persona ¿Para qué voy a estar Con una persona Que yo sé que objetivamente Está buscando El ligar con otra persona? No Puesta ¿Qué es eso? Espera Entonces si mi pareja No arma un descontrol Y acepta que se equivoque Es un Básicamente Vamos a seguir con este video Voy a correr En tupido vuelo Porque no iba a esto La reacción Pero bueno Vamos a Bueno si iba a esto No iba a haber poliamor Pero bueno Para mí Es que no sé Yo no sé Eso salir sin mi pareja De noche De una discoteca A un bar Yo no sé Llámame loco Pero creo que ustedes No han visto realmente Cómo se comportan las chicas En una discoteca O los chicos también Que van a ligar ¿Entiendes? Yo cuando voy con mis colegas A una discoteca de noche O cuando vivo en Cuba Íbamos a coger A buscar con quién coger A buscar a alguien Con quién ligar Íbamos a coger Y la chica va a coger ¿Entiendes? Por eso te cuquearon Me cuquearon Hubo una relación Que me cuqueó por eso Por ingenuo Porque decían Nada Va con sus amigas Ah no comas pinta tú Fue a cogerse un cabrón Es que Pero pues Está bien Ah se nos ha abierto Y los mon Cool Les va a ir perfectamente bien ¡Gracias! ¡Gracias!